Parece que fue ayer cuando te vi aquella tarde en primavera Parece que fue ayer cuando las manos te tomé por vez primera Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años Soy tan feliz de disfrutar algunas veces tus regaños Parece que fue ayer, eras mi novia y te llevaba de mi brazo Parece que fue ayer cuando dormido yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz pues sigue siendo de mi vida la fragancia En nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Parece que fue ayer cuando te vi aquella tarde en primavera Parece que fue ayer cuando las manos te tomé por vez primera Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años Soy tan feliz de disfrutar algunas veces tus regaños Parece que fue ayer cuando dormido yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años En nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Te puedo yo curar ante un altar mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca Las horas más felices de mi amor fueron contigo Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Te puedo yo curar ante un altar mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Tu labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Tu labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de amar . Y no me cansaré de la voz Y no me cansaré de pedir lo que es ternura Cuando estás ternura En aqu profile de la luz Y no believing es ternura de nuestra juventud, mi corazón añora la juventud hermosa, y aun sigo enamorado de ti, mi linda esposa, que Dios te guarde para ti, eternamente vuelve a desepararte de ti, solo la muerte, amor como este jamás ha de existir. Que a nuestro pelo negro, de blanco se viste, que a nuestros hijos vive, la juventud hermosa, y aun sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Esposa, gracias por aguantarme tantos años, pero te quiero, te quiero, y te quiero. Que Dios te guarde para mí, eternamente vuelve a desepararte de ti, solo la muerte, amor como este jamás ha de existir. Y a nuestro pelo negro, de blanco se viste, y a nuestros hijos vive, la juventud hermosa, y aun sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Los poetas, dicen cosas muy bonitas, los artistas, los artistas, nos modelan una diosa, pero todos, pero todos, se olvidaron, se olvidaron, de que existe, una mujer, que el mundo llama esposa, 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 estando contigo, doy gracias al cielo, por unirte a mí, esposa, tu adubar, un hogar reformado, y mi nombre te he dado, eres parte de mí, esposa mía, cambiaste mi destino, llegaste, a mi camino, para hacerme feliz. Mi anhelo, es tenerte dichosa, conservar tu cariño, y llamarte, amada esposa. Música Esposa mía, cambiaste mi destino, Música Llegaste, a mi camino, para hacerme feliz. Música Mi anhelo, es tenerte dichosa, conservar tu cariño, y llamarte, amada esposa. Música 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 Escucha razón, le hagan cosas en el corazón Y de nuevo Una, dos, tres Una, dos, tres